Depositamos el submarino en el recipiente y este, debido a la fuerza de la gravedad, precipitará hacia el fondo. Ahora, con la bomba de aire, hinchamos un globo que hay dentro del submarino, que colocará debido al principio de aire dentro del submarino, submarino, submarino. Bueno, que desalojará un volumen y tenderá a llevarnos a nuestro partido. Bueno, hay que meter el aire lentamente para que este suba hacia la superficie. En pocos momentos el submarino empezará a subir hacia arriba. Cuando el submarino ya esté libre, cambiamos la bomba de aire por las hinchillas. Lo que hará es aplicarnos el principio de Pascal. Al cambiar la presión en la jeringuilla, también cambiará en el globo. Y así podemos regular en la altura del submarino. Al cambiar la presión dentro de la jeringuilla, la presión también cambia dentro de la botella, o sea, del submarino, el marqués de la emperrada. Entonces, debido al principio de Pascal, se supone que el submarino tiende a bajar. Y lo vamos a intentar dejar en un punto entre los aguas. Se supone que ahora tiene que empezar a bajar. Y como estáis observando, poco a poco, el submarino se precipita hacia abajo. ¿Vemos cómo se queda? ¿Vemos cómo se queda?